Nuevas medidas se implantan en Baracoa para enfrentar este momento de extrema complejidad relacionado con la COVID-19. El máximo dirigente de la salud pública en el municipio se refiere a determinados sectores de la población que deben ir a Guantálamo. Todos aquellos pacientes que sean sobre todo niños menores de 12 años, todas embarazadas, toda persona o mujer puérpera, que esté lactando, todos aquellos pacientes alto riesgo con una enfermedad X que pudiera complicarse, van a ser trasladados, como está establecido en el protocolo, para nuestra provincia que tiene las condiciones allí para su tratamiento médico. Se recomienda a los pacientes con síntomas que vayan a las consultas preparados, por si resultan positivos, ir a los centros de aislamiento. Por tanto, ya debemos salir para una sala de respiratoria con los bienes personales necesarios para no perder tiempo. Si llegamos a nuestros policlínicos, somos negativos, bueno, retornamos a casa y si tiene sintomatología respiratoria, retorna a casa para un ingreso domiciliario. Allí ya su seguimiento en casa, pero si es positivo y ya usted está clasificado, pues usted toma un testino. Bueno, usted va para Guantálamo, usted se puede quedar en el municipio o no se puede quedar. También describen las medidas que han adoptado con las consultas de COVID en las diferentes áreas de la salud. En el caso del Turei, es la sala de rehabilitación del Turei. En el caso del comunitario, es la sede universitaria que está al lado del propio policlínico. Y en el caso del Jamal, del Policlínico Jamal, pues bueno, es la sala de rehabilitación de Jamal. Pero además, en el caso del comunitario, que tiene una gran población, hemos estado decidiendo también hacer una extensión en desembarco, por duro en el Politécnico, y también estamos previendo hacer una extensión en la punta. Es decir, esta de la punta también no está funcionando, pero ya la estamos previendo. Asimismo, se han transformado los grupos de respuesta rápida en barrios y comodidades que han dado muy buenos resultados. Lo hicimos ayer o antier en Jogo Dulce, también lo hicimos en Paso de Cuba, donde detectamos Jogo Dulce 19 casos positivos. Y allí en Paso de Cuba detectamos también un número importante, más de 12 casos positivos. Nuevos protocolos ya se aplican en el municipio para hacer frente a la COVID-19 en Baracoa. Hilberto Rodríguez Adames, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.